Hola canallas, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal de YouTube de Mundo Central. Comenzó oficialmente la semana clásica, como la hemos llamado, la semana previa a la disputa de una nueva edición del Clásico Rosarino, que se jugará el domingo 25 de febrero a las 19.45 horas en el Parque Independencia. Vamos a meternos un poco en lo que va a ser esta semana, qué es lo que se le viene a central, lo que puede llegar a ser el equipo. Bueno, vamos a estar jugando también un poco a empezar a armar nuestro once ideal para lo que va a ser el partido del día domingo. Antes de empezar, quiero tomarme unos minutos para hablar del caso de Naila Martinato. Naila es integrante, es compañera de la agrupación Pueblo Canalla, que es la agrupación que reúne a los hinchas de central que viven en el polo industrial de Rosario, es decir, Granadero Baigorria, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, bueno, todas las localidades cercanas a la ciudad de Rosario por la ruta 11 rumbo hacia San Lorenzo. Bueno, Naila asistió al partido con Gimnasia de la Plata el pasado día sábado y en lo que fue el recibimiento, la salida del plantel a la cancha con los fuegos artificiales, la bomba de estruendo, bueno, ustedes habrán visto que en la popular varios de los fuegos artificiales salieron para cualquier lado, hubo mucha gente afectada por los fuegos artificiales que alcanzaron los cuerpos de muchas de las personas que estaban presentes. Bueno, a Naila un proyectil le dio en el tobillo, le generó una quemadura de tercer grado en uno de sus pies y un corte profundo en el tobillo, por lo que tuvo que terminar hospitalizada y va a estar mucho tiempo sin poder trabajar, bueno, desde la agrupación Pueblo Canalla están ofreciendo la posibilidad de colaborar con Naila para poder costear los gastos de las operaciones que se tenga que hacer y obviamente también mientras no pueda trabajar para que tenga lo necesario para vivir. Así que acá abajo les dejo el alias de Naila para que quiera hacer su aporte de manera desinteresada, con lo que puedan, entendemos la situación del país, bueno, bueno, para el que quiera colaborar con Naila y con la agrupación Pueblo Canalla para que les hagan llegar el dinero a Naila, bueno, acá abajo les dejo el alias para que puedan colaborar. Metiéndonos entonces un poco en lo que va a ser esta semana de cara al Clásico Rosarino del día domingo, bueno, venimos de lo que ha sido entonces la victoria ante Central, ante Gimnasia y la gran duda que seguramente va a tener Miguel Ángel Ruso a lo largo de todos estos días, saber qué esquema táctico es el que va a poner en cancha, porque con el 4-4-2 que Central presentó ante el elenco platense, el equipo tuvo mucha más profundidad, fue mucho más dominante, tuvo una mejor presión, tuvo un mejor control de pelota, perdón, Luca Martínez Dupuy y Tovea Cervera entraron mucho más en el juego con Ocampo y con Malcorra, Central tuvo más posesión de la pelota, con un Jonathan Gómez también muy bien posicionado de doble 5 junto a Kevin Ortiz, me parece que es un esquema que le da otra fisonomía al equipo, que le saca un poco más de presión al delantero, porque el delantero se las tiene que arreglar solo para generarse las situaciones de peligro cuando la pelota no le llega, o para moverse continuamente buscando la mejor posición para poder recibir. Creo que con el 4-4-2 la historia es otra, porque la pelota llega mucho más, porque el centro delantero tiene a su lado un hombre que lo puede respaldar y que puede darle otra funcionalidad, también otro engranaje al equipo. Creo que acá va a ser la gran cuestión entonces, si formará 4-2-3-1 Miguel Ángel Ruso, si pondrá un 4-4-2. El tema está también, es que el cambio de esquema genera que vos tengas que prescindir de ciertos futbolistas, porque hacer un doble 5 con Jonathan Gómez y Malcorra claramente te quita marca, y encima a eso sumarle a Lobera y a Campas prácticamente es jugar al ataque y después vemos quién defiende. Diferente es cuando vos presentás un 4-4-2 con un volante central más definido como puede ser Kevin Ortiz y como sucedió en el partido con Gimnasia, un hombre más de juego como es Jonathan Gómez, en el caso de Kevin Ortiz puede aparecer por ejemplo Mauricio Martínez, y si por los costados poner a Lobera, que puede ir un poco más hacia adelante y tiene un poquito más de marca, podés ocupar a Campas, que sí no tiene marca, pero que te da mayor profundidad en el ataque, creo que por ahí va a estar el ki de la cuestión para armar lo que va a ser la pareja o en realidad la mitad de la cancha. Después habrá que ver, en el caso de que juegue con un solo delantero, si va a arrancar Luca Martínez Dupuy o si lo hará Tobias Cervera. Uno intuye que por venir de convertir un gol, Luca Martínez Dupuy tal vez es el que reúne un poquito más de Nuno para quedarse con ese lugar, más allá de que también para Russo es el delantero titular, por lo menos hasta que esté Abel Hernández. Después la otra incógnita va a estar en la defensa, porque Damián Martínez cumplió un buen partido con Gimnasia, pero claro quedó opacado por lo que fue el penal cometido a Pablo de Blas y que terminó derivando en el descuento del elenco de Leonardo Caron Madelon. Después también ha dejado una buena sensación Emanuel Coronel en su presentación ante Independiente Rivadavia de Mendoza, entregó un muy buen papel en el partido con Independiente también, fue de los mejores hombres en cancha. Entonces también ahí hay un lindo rompecabezas por terminar de armar. Ver si Russo entonces se define por un lateral derecho que ya ha disputado el clásico rosarino como es Damián Martínez, que incluso ha tenido la posibilidad de convertir, o si apostará por Emanuel Coronel que tal vez a diferencia de Martínez es un poco más criterioso a la hora de pasar al ataque, cuando pasa lo hace de muy buena manera y tal vez sí es un poco más sólido en la marca a diferencia de Damián Martínez. Pero bueno, situaciones que seguramente irá definiendo Russo con el correr de los días para ver cuál será el once inicial. Para mí, para mí, la defensa va a salir con Brown, Martínez, Mayo, Quintana y Sández para mí va a ir por ahí, ese es mi equipo. Yo voy a apostar al 4-4-2 con Lobera por derecha con Mauricio Martínez y Jonathan Gómez como volantes centrales Malcorra por el sector izquierdo Luca Martínez de Upudito voy a Cervera para enfrentar a Newells. Después en el segundo tiempo, ya con el partido con más desarrollo sí lo incluyo a Campas, sí lo puedo llegar a incluir para desequilibrar a Elías Ocampo y ahí buscar algunas variantes también en lo que puede ser el doble 5. Pero bueno, los invito a ustedes también a participar. Primero que nada, los invito a dejar su like, a suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones para que les avise de cada vez que subo un nuevo contenido. En los comentarios sí los invito a que ustedes elijan su disposición táctica si prefieren 4-2-3-1, si prefieren 4-4-2 y que me dejen en los comentarios qué equipo tiene que poner Ruso para ustedes. Cuál es el equipo que ustedes pondrían ante Newells el día domingo en el Parque Independencia. Como siempre los invito a compartir el video para que lleguemos a cada vez más personas. Estamos muy cerquita de los primeros 5.000 suscriptores que es el gran objetivo que nos hemos planteado para este comienzo de año. Nosotros nos encontraremos en un próximo video para el canal de YouTube de Mundo Central. Chau, chau.